¡Hola chicos! Ahora van a ver el otro lado que ustedes no miran cuando les hago los videitos. Este es el otro lado. De aquel lado ahora está el área donde ustedes me ven que siempre hago los videos. Yo utilizo esta área de mi salón para los videos. Y les voy a cortar las mechas a mi hijo que anda bien greñudo y a los otros dos también porque los tres andan bien mechudos. Ahorita les voy a enseñar que me los voy a peluquear. Ya acabaron la escuela ahorita estos chiquillos porque habían estado ahí todo el día con sus escuelas en línea. ¿Aprendiste mejor, sí, verdad? Oh, es tu tío Adrián que está trayendo las luces. Ok. Yo les hice un videito para las mamis que quieran cortar su cabello a sus chiquitines ahí en su casa. Este es de abajo. Este es de alto. Les hice un videito, pero se me hace que fue en el otro canal, en el canal, sí, en el canal de mis niños. En el que dice, ¿cómo dice mi amor? Okana. Okana Brothers, creo que hay. Luna, vete por allá. En el canal de mis niños ahí les enseñé para las mamis que se quieran enseñar a cortarles el pelo a sus chiquitines en casa. Es un ahorro, chicas, porque es una gastadera. A estos chiquillos me los tengo que peluquear cada tres semanas. Les crece bien rápido el cabello a los niños. Yo sé que es una ayuda estarles cortando el cabello a los chiquillos y es muy fácil y más con los niños. Y total, todo fuera como el cabello que crece, chicas. Si les queda mal una vez, no se preocupen. Así le hice yo con mis hijos, vean mi amor. Eran mis guineapí. Cuando yo estudié esto aquí en Virginia, estudié aquí en el que en el 2011, siempre se me olvida, en el 2011 creo yo, fue que yo estudié aquí cosmetología. Que de hecho también ya les he hablado de esa escuela del Richmond Technical Center, que allí pueden ir a estudiar cosmetología o para hacer las uñas o para hacer eso. Yo tengo mi licencia porque terminé esa escuela y luego te toca... Aquí en Virginia, nos toca hacer cuántas horas, déjame beber, que se me olvida, dos mil, tres mil, tres mil horas. Ahí está mi diploma de las tres mil horas que nos toca hacer aquí en Virginia para poder sacar tu licencia aquí en el estado para cortar cabello. Está muy padre, chicas. Yo como les digo, siempre, si no ando haciendo una cosa, ando haciendo otra. Estoy entre cortando cabello, dando rides, traduciendo, haciéndoles videítos, chicos. Espero que todos los videítos que les he estado haciendo, les esté siendo de ayuda. Y ahorita pues me he tranquilizado un poco, que estamos un poquito encerrados con todo lo que está pasando. Pero antes, todos los días, si no era una cosa, era otra, como era voluntaria en el YMCA. Bueno, sigo siendo, ¿verdad? Porque les sigo traduciendo papelería, pero ahora ya todo nada más como online y todo eso. De hecho, ahorita vamos a tener juntas, en esta semanita, los que estamos, los que pertenecemos ahí a los voluntarios del YMCA. Y les digo, siempre andaba, si no en lo del YMCA, si no ayudando en lo del condado aquí, si no ayudando en algunas de las escuelas de mis chiquillos. Si no, mande, mi vida. Yo me llamo a ti. Ah, bueno, chicos, ahorita les enseño cómo quedó ya, porque llegó mi primo a traer algo. Pero ahorita les enseño también a los otros chiquitines, ¿ok? Bye. Ya volvimos, chicos. Ya estamos aquí, haciendo la área de arriba. Si es rapidito lo de los niños, chicas, deberían de hacerlo ustedes en casita. Vamos a ver, derechito, mi amor. A veces es bien greñudo, suave, me toca entre sacárselo, porque tiene bastantísimo cabello. O sea, me gusta mucho entre sacárselo a él, porque si no, se le ve bastante cabello. ¿Chocolata? ¿Chocolata? ¿Dónde está la nena linda de mamá? No, te vas a llenar de pelos, hermosa. Ay, ya te di un baño hoy. Say hi. Say hi. Hermosa. Say hi. A ver, vete por allá, porque si no, aquí vas a llenarte. Bueno, ya estamos para acabar, chicos. Sorry que ahorita la chocolatita andaba echando carrera por aquí. La tuve que sacar de aquí, porque si no va a querer comer los cabellos. ¿Tú, chiquillos? ¿Tú, chiquillos? Cuatro. 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 Esto, chiquillos, ya le voy a tener que quitar barba, bigote y todo. Mis hijos ya están bien grandotes. Mira tú, mi papá es bien bigotón, mi suegro es bien bigotón, mi esposo ya es bien bigotón. Pues, estos ni cómo salgan que no tengan bigote, ¿verdad? Ok, mi amor, para acá. No te muevas. Oye, la vez pasada, también cuando íbamos al morbo, cuando te corté el cabello, ¿verdad? Ajá. ¿Qué? ¿Hacia abajo? Ahí, no te muevas. Y no te ibas a poner esta camisa, ¿verdad? No. Ay, porque si no te va a estar llena de cabellos. No, no. Aquí a David le encantan las camisas de los tigres y de México. Ahí quedó. Ahí está, amigo. Ya quedó, chicos. A ver, ¿cómo quedaste ya? Se va a dar un baño porque ahí trae todos los pelos parados. Pero ya que se vaya a dar su baño, ahorita les enseño. Y quedó, Eric. ¿Quién es siguiente? ¡Órale! Estos chiquillos. ¿Cómo mataron para que vengan a cortarse el cabello? ¿Ustedes creen, chicos? Les digo, en lugar de que le den gracias a todos que tienen mamá aquí que les corte cabello. Están enojados porque les corta cabello. Hace dos ocasiones me peluqueé en peloncillo al líquia. ¿Por qué? ¿No se deja cortar el pelo, chicos? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? Teniendo aquí mamá que corta cabello y a él le gusta andar todo mechudo. Son ya también ahí que me lo voy a peluquear, chicos. Les digo que andan bien mechudos. ¿Ustedes creen que no está big? Y era el semejante cabezota. Y dice que no está greñudo. No. Bueno. Iker dice que no está greñudo. ¿Esto está atrás? Derechito. Les estaba contando que no te gusta cortarte el pelo y que hace dos ocasiones te dejé bien pelón, ¿verdad? Parecías el ear bender o ¿cómo se llamaba ese? Ere bender. Pues sí, porque es que Iker le dije, si no te vas a dejar cortar el pelo, te voy a dejar peloncito. Le dejé peloncito. No me gusta cómo se ve, pero me hizo enojar ese día. No se dejaba cortar el pelo. Yo antes nunca andaba batallando. Rapidito venían y se sentaban. Y ahorita es por estar queriendo mirar la televisión. O andan haciendo algo allá y no quieren venir a que les corte el pelo. Y digo, si no, me toma más que 15 minutos. 15, 20 minutos. Y están ahí. Digo, bueno, vale que le den gracias a Dios. Estos ahora que estaban todos que no se podían cortar el pelo, yo aquí les cortaba. Porque pues nada más nosotros estábamos aquí en mi casa. Nosotros nos la pasamos aquí encerrados cuando comenzó todo esto. Dos meses no salimos para nada. Bueno, Eric y Iker, ¿verdad mi amor? Y Iker no salían para nada. Sí. Papi traía el mandado. Después comencé poco a poco a salir yo también y mi hijo el mayor. Pero al principio solo mi esposo era el que traía el mandado y todo. Y luego empezamos a ir a salir. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la Walmart? ¿Cuándo? Cuando ya tenían ustedes dos o tres meses sin salir. ¿No te acuerdas? La primera vez que los llevé, los llevé a traer mandado. Y ellos, oh, ya querían ir a la tienda a comprar cosas. Les decían, yo les traigo. No, ellos querían salir. No, 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 no. ¿Quieres que te dejen nada más una oreja? ¿Te acuerdas? ¿Quieres que te dejen nada más una oreja? No, lloraba porque no quería que le cortaran las orejas. No, no, no. ¿Quieres con dos orejas o con una? Les digo, chicas, no tiene chiste. Con los chiquillos niños uno le da. Y sin temor, pues si uno le hace que se le va de más, pues ni modo. Les crece el pelo bien rápido a las niñas, chicas. O es una buena opción para enseñarse a cortarlo. Váyanse a comprar su maquinita. Si hay un sal y por donde estén, vayan a comprarse una maquinita y comiencen a practicar con sus niños que van a ver que no van a batallar. ¿Qué hay derechito, mi amor? Ok. Les digo que estos tienen un montón de vellitos. Van a ser con un montón de botones. ¿Qué pasó? Le dan cosquillas. ¿Qué pasó? El dedo. Ah, pero ya acabé. Esto es bien. ¿Cómo se dice que le dan cosquillas? Todo. Eso. Tus caras. No te muevas, mi amor. Te picó un zancudo, mira. Ahí está el piquete del zancudo. Ok. Sí, mira. Todo rojo. Yo creo que de arriba te lo voy a seguir dejando que crezca. ¿Verdad? Sí. Sí, así que siga creciendo. Nada más te voy a... Porque es que como no les digo que lo había dejado bien peloncito, este, lo traía bien cortito de arriba, pero ya ya le está creciendo y ya se le ve larguito aquí. Pero a él siempre se lo dejaba todavía más larguito, como a sus hermanos. Pero es que ese día me hizo enojar y lo dejé peluquía, lo dejé peloncito. Le dije, ¿para qué no me siga haciendo enojar? Ok. ¿Derechito, papasito? Ya nomás, ya quedaste limpio de los lados. No enseñamos cómo estabas de mechudo. Y aquí arriba porque le voy a dejar crecer, chicos. ¿Voltea para acá? Le voy a dejar que le crezca aquí. Ya como ellos se llenan de su gel con el pelito para un lado, ahí les quedan muy guapos. ¿Verdad, bebé? ¿Tú qué, Luna? ¿A ti también te voy a cortar el pelo? A Luna también yo le corto el pelo. A los babies también me los voy a peluquiar yo. No, ya no nos queda chocolatita. Ya saben, les enseñé ahorita que chocolatita... Mi amor, ve dile a Erika y date un baño. Se talla bien la cabeza. Ahora le voy a cortar el pelo también a Eric, chicos, porque también anda bien mechudo. Es otro de los que también les gusta. Dice, así estoy bien, ¿verdad? Mira lo greñudo que anda y dice que así está bien, si siempre anda bien recortadito de los lados. Ponte el rechito. No puedes cruzar las piernas. Ponte sentadito hasta atrás y más a las piernas. Chicas, cuando cortan un cabello, si los niños cruzan las piernas, no queda bien. O hasta una persona adulta, cualquier persona, no deben de tener piernas cruzadas. Deben de estar bien sentados y hasta atrás. Porque pueden estar así mal sentados y ya cuando ustedes lo ven, bueno, para nosotros que notamos el corte, pues le vamos a ver. A lo mejor ellos no le van a notar mucho, pero nosotros sí. Derechito, mi amor. ¿De qué se está estirando? Escuchen y dicen que no tiene el pelo largo y ya parece que ando podando aquí. Dice que no tiene el pelo largo. Aquí está, mi amor. ¿Ya te cambiaste, mi amor? I just put on my shirt. Ah, ok. Póngase galecita como es de su pelito para que ahorita muestre aquí cómo le quedó su pelo bien guapo. Sí, porque ahorita andamos por acá la chocolatilla y que entiendan por mí. Sí, porque ahorita andamos por acá la chocolatilla y que entiendan por mí. ¿Dónde está, mi amor? ¿Tú no quieres ir con tu hermano, mi amor? ¿Tú no quieres ir con tu hermano, mi amor? ¿A comprar los pañales de luna? ¿Ale, hacia atrás? Siéntese bien, mi amor. ¿Dónde está? No, usted va conmigo. Usted no puede ir con su hermano. Le estoy ofreciendo a Eric porque el día es más grande. Todavía está chiquito. No, yo no voy a ir conmigo. Ahora esto es como si no te atrase algo. No, no, no. Pues entonces vamos a el sanz y lo vamos a caminar nosotros también un ratito. ¿Tú tienes que ir? Sí. No, no, no. Si no hubiéramos rentado de nuevo la piscina y nos hubiéramos ido a nadar. Estuvo padre ayer, ¿verdad? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Derechito, mi amor. No cruces las piernas. Ponte derechito. No, 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 no. No, no, no. I just thought you were going to take. You know where the foot was, right? No, no. She went through there. Hey. Hey, Chuck. She's in here, Jonah. I'm going to go take her out of there. She's standing behind the bed. Dile a Davies que se echó a escoger. Behind the bed. Derechito. Oh, wait. Wait, Eddie, fast one. Huh? Eric, you're the last one to get your hair cut. A ver. You have a good job. A ver, asomate aquí. Así quedó Davies. Esperate que primero va a ponerse Davies. No, prepárate, vas para acá. A ver, a ver. Aquí. Vamos a chanclas. Dile, así quedó Davies. A ver, ¿y qué? Vamos a chanclas. Mucho cuidado, mi amor. Vamos a chanclas. Ah. No, pues yo tengo cabello. Vais a poner chanclas. Y viene. Y así te lo voy a dejar lo más larguito de arriba. Así está bien. Luna, a ti también te voy a peluquear. Luna, también le corto el pelo. A ver, ¿hace por acá? No, es que estás bien chiquito. ¿En qué te subo? Ay, y nada más traes una chancla. Así quedó ahí, Kerdil. Así quedé bien guapo. A ver, váyase por allá. A ver. Nada más trae una chancla. Ya acabé con Eric, chicos. A ver, Eric. ¿Cómo quedaste? Muy guapo. Ya se va a ir a dar un baño. Davies. Bueno, chicos, pues ya acabamos con los cortes. Así que ahorita ya me voy a dar un baño. Me voy a cambiar porque nos vamos a ir al Sam's a comprar. Mandago y los pañales de estos, de esta miniatura. ¿Verdad, hermosa? Vamos a ir a comprar los pañales para Chocolatita y para Lunita. Ya. Y ya se va.